Revelan los nombres de los implicados con García Luna en lavado de dinero. La demanda interpuesta por México ante Estados Unidos para recuperar al menos 250 millones de dólares que presuntamente fueron robados del erario mexicano por parte de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno del panista Felipe Calderón, incluye al exsubsecretario José Francisco Niembro González y los principales socios del exfuncionario, identificados como Mauricio Samuel Weinberg, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, así como a las esposas de todos ellos, por participar en una organización delictiva dedicada a lavado de activos y que operó en naciones como Barbados, Panamá y el territorio estadounidense. En el documento, del cual posee copia La Jornada y con el cual la Unidad de Inteligencia Financiera UIF solicita al gobierno estadounidense su intervención, refiere, Una vez que los fondos robados convertidos ilegalmente o tomados ilegalmente de México por García Luna y que estuvieron en Estados Unidos con el fin de ocultar y asegurar aún más los fondos robados y evitar y obstaculizar las acciones correctivas y recuperativas de las autoridades mexicanas, los demandados crearon y mantuvieron una empresa que consistía en una red de co-conspiradores y múltiples entidades ubicadas en Florida y en otros lugares. Añade que utilizaron esas entidades y los fondos robados ilegalmente convertidos o tomados ilegalmente del gobierno de México que habían sido transferidos y recibidos en los Estados Unidos para adquirir una participación en al menos 30 entidades, empresas y en al menos 30 propiedades inmobiliarias. Los demandados son GLAG Security, Technology Risk Management, Reynolds LLC, Century LLC, SIGF LLC, PEN 2 LLC, Assets Financing Services LLC, ASW Holdings LLC, AW Office Inc., AWP Village Bay 2 LLC, Bellini WI 1501 Corp., Mejores Amigos Midtown LLC, Mejores Amigos desde 1880 LLC, Delta Integrador LLC, GL & Associates Consulting, Asimismo, Icon Brickell 3802 LLC, Jade Ocean 32032, Jade Ocean 3603 LLC, Jagra LLC, Solo Best Properties Corp., Península CAS 2 LLC, Península Más 2 LLC, Península SMS LLC, Península SNDS LLC, Península SSW 2 LLC, Península SSW 2 LLC, Península SSW 2 LLC, Península SW 2 LLC. Además, las compañías Operador de Restaurantes y Bebidas Los Cedros, Ogi Café, Ruby Dynasty Trust, Fideicomiso SDSW Dynasty, Sunside Dynasty Trust, BFST LLC, IW Med Group LLC y Wansier 2017 Family Trust. Las autoridades nacionales buscan recuperar al menos 250 millones de dólares robados al gobierno de México por su exsecretario de Seguridad Pública, ministro de Seguridad Pública, Genaro García Luna y sus cómplices que ocultaron los fondos robados al gobierno de México y el producto del mismo, y obstaculizó su recuperación a lavar el producto mediante la transferencia de los fondos robados fuera de México a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares. García Luna y sus cómplices cometieron estos actos, al menos en parte, mientras se encontraban en el condado de Miami-Dade, Florida. Como se describe en este documento, García Luna y sus cómplices utilizaron estos fondos robados para adquirir, controlar y o mantener una empresa grande y sofisticada de lavado de dinero, principalmente a través de la compra y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ubicados en Florida y en otros lugares. Cantidades significativas de los bienes inmuebles adquiridos en el plan de lavado de dinero se encuentran en el condado de Miami-Dade, Florida. Detalla la demanda. García Luna fue acusado formalmente el 4 de diciembre de 2019 por delincuencia organizada, lavado de dinero y narcotráfico, y se encuentra bajo custodia federal de los Estados Unidos a la espera del resultado de un proceso penal no relacionado en el distrito este de Nueva York. El demandado, Mauricio Samuel Wainber López, es un socio comercial y co-conspirador del demandado García Luna, y es residente del condado de Miami-Dade, Florida. El demandado, Jonathan Alexis Wainber Pinto, es hijo del demandado Wainber López, es socio comercial y co-conspirador del demandado García Luna, y es residente del condado de Miami-Dade, Florida. Silvia Dona Pinto de Wainber, es la esposa del demandado Wainber López, es socio comercial y co-conspirador del demandado García Luna, y es residente del condado de Miami-Dade, Florida. Nathan Wainber López, es socio comercial y co-conspirador, en ese contexto se menciona que José Francisco Niembro González, es un ex funcionario gubernamental de alto rango en la Secretaría de Seguridad Pública, Ministerio de Seguridad Pública, es socio comercial y co-conspirador de los demandados García Luna, Wainber López y Wainber Pinto, y es residente del condado de Miami-Dade, Florida. Respecto a las empresas Numbaf y Numbaf Technologies Inc., se menciona como una corporación panameña con domicilio social nominal en Panamá, propiedad de Wainber López, Wainber Pinto, Wainber Pinto, Wainber Taúf y otros, y sirvió como conducto principal de los fondos sacados ilegalmente de México. En todo momento relevante, los demandados y otros co-conspiradores del condado de Miami-Dade, Florida, controlaron y dirigieron al demandado Numbaf. Además, Numbaf repetidamente realizó transferencias de fondos que sabía que fueron robados a México, al estado de Florida. Esto me lo envió la subsecretaria de Hacienda, y me da gusto también que están pendientes. Hoy le preguntaron en la mañana por el presupuesto del CONACYT para 22. Le dijeron que tenía una caída de 11.26%. ¿Qué periódico fue, por cierto? La Octava, que es programa de radio. Pero eso no es correcto. Tiene un crecimiento de 11.3% nominal y de 7.3% real. Gobierno de México En un grupo predilecto del régimen anterior, entonces como ya no se puede mantener estos privilegios, pues ahora se sienten perseguidos. Pero yo le pregunto a la gente, ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo o va a ser parejo? Vamos a excluir a grupos apotentados, a las élites, ya sea de la academia, de la ciencia, de la intelectualidad, a las élites económicas o aplicamos el combate a la corrupción por parejo. Que se investigue y si hay corrupción, que se castigue. ¿Por qué? Nada más se va a castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, a los que no tienen agarraderas. Gobierno de México Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.